En caprichar, te puedes ponerte en esa posición de trabajo mental. Puedes tratar de usar tu poder mental sobre mí. Dos corazones que se amaban, naufragan en un mar de recuerdos y reproches. En dos monólogos que parecen no encontrar interlocutor. Esta es la idea central de clausura del amor. Piesa del dramaturgo y coreógrafo francés Pascal Rambert. Y es el día del edificio de la Cota. Nos abrazamos, reímos. Entonces, él lo que emprendió también fue una investigación artística que me parece increíble. Que fue montar su texto en muchas otras naciones. Entonces, podemos conocer, bueno, en YouTube hay muchas cosas. Pero él ha ido desarrollando en varios países del mundo. No sé, Japón, Estados Unidos, Londres, Francia, Rusia, incluso Italia. Montajes con su propio texto. Y ha sido muy afortunado, según lo que entiendo por el mismo Pascal. Esta es la primera vez que se monta en español. Humberto Pérez Mortera es el responsable de la traducción de esta pieza, que se monta por primera vez en América Latina. Guarrevillaga continúa con esta exploración del amor y la relación de pareja, que ya había abordado recientemente en Antes te gustaba la lluvia. A mí me gusta pensar precisamente en clausura del amor como una especie de requiem sobre todas las promesas de amor rotas en el siglo XXI. frente a que el ser humano se está postrando. El amor siempre, evidentemente, nos va a generar una fuerza primordial para seguir nuestra existencia o para detenerla en todo caso. Entonces, ¿qué sucede cuando el amor ya no es suficiente? Cuando el amor es tan inmediato y caduca de una manera tan instantánea, a veces como el último modelo de celular. ¿En qué momento la parada ficción se crea en el encéfalo superior? Clausura del amor se presenta los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, en el Teatro El Granero, durante septiembre y octubre. Hasta aquí llegamos, mi amor. Noticias 22, Víctor Gaspar.